La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, Nelson Mandela. Muy buenos días, mi tema es la estrella en una época de cambios. Hola, muy buenos días, mi nombre es Daniela Aura Uribe, soy de la institución educativa Ana de Vascobar González y soy la ganadora del concurso municipal de la estrella de oratoria en el año 2022. Para ser un buen orador se necesita, primero que todo, recopilar buena información, certificar gusto con el tema de escogido, tener un buen manejo corporal y además de eso, saber manejar el espacio. Y sobre todo, estar seguro de lo que vas a decir. Eso significa que ayudará mucho en tu discurso y así podrás comunicarte de la manera que esperas.